No, no hablas en serio, ¿verdad? Si yo te di lo mejor de mí, si te demostré mi amor. Romina, no lo tomes así. ¿Y cómo quieres que lo tomes y me vas a abandonar? Ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Primero mi papá, y ahora tú. ¿Por qué? ¿Por qué cuando quiero un hombre me deja? No, es que te esté dejando. Simplemente nuestra relación no está funcionando. Y yo no puedo seguir así. Pero yo te amo, te lo prometo que nadie te va a querer como yo. No llores, por favor, Romina. ¿Y qué quieres que hagas? Te voy a perder. No me vas a perder, solo que nuestra relación va a ser diferente. No es cierto. Aguilar, por favor, por favor, no me dejes. Por favor, dime qué hacer, qué puedo hacer para tenerte contento, para gustarte. Tú tienes que ser tú, pero... Pero nada, pero nada, por favor, por favor. Te has dado tu oportunidad, pero no me dejes. Tú no. Yo no puedo estar sin ti, ¿sabes? Por favor. Por favor. Por favor, ya no llores. Me siento mal. No puedo ver llorar así, menos de esa manera. Es que no puedo ni siquiera imaginar no volver a besarte, no... No volver a estar contigo. Por favor, por favor. Dame una buena oportunidad. Vamos a... Vamos a intentarlo, vamos a... A ver qué hacemos, pero por favor... No te vas a arrepentir. Te lo prometo. ¿Bueno? Romina, soy Paloma. Ah, ¿qué quieres? ¿Sigues enojada conmigo? Es que me cae que eres una malagradecida. Perdóname, Romina, por favor. Es que me saqué de onda. Yo no quería decirle añáquilo de su mamá. Pero estaba equivocada, tenías toda la razón. Lo mejor es no guardar secretos y enfrentarlos. Por lo menos reconoces que eres una tonta. Quiero darte las gracias. Si no para por ti, no me estaría pasando lo que me está pasando. Nunca pensé que me pudiera sentir tan feliz. Yo también sé lo que es ser feliz. Emilia, no, no sé. Cada vez está más enamorado de mí. Me manda flores, chocolates. Dice que no puede vivir sin mí. ¿Sí? ¿En serio? Lo mismo me dijo Iñaki a mí. ¿Y por eso me propuso esta sentada? Sí. ¿Por? Iñaki me pidió que me casara con él en cuanto cumpla 18 años. ¿Qué? ¿Y qué le dijiste? Al final de todo, me convenció de darnos una segunda oportunidad. ¿Y eso es lo que realmente quieres? Señorita, le encargo la maleta. Voy a pasar con Emiliano. Sí, está bien. Emiliano, hermano. Te voy a estar agradecido toda la vida. Y vengo a pedirte que... Ah, perdón. Perdón. No sabía que estabas ocupado. No, no te apures. Ya habíamos terminado. Solo estábamos platicando. Orlando Ferrer es el dueño de la platería. Iñaki Parraguirre. Mucho gusto. El gusto es mío. Bueno, ya que se debe tanta euforia, quiero que me hagas el honor de ser mi padrino. ¿Tu padrino de qué? De bodas. Le he propuesto matrimonio a Paloma. ¿Qué? ¿No me digas que no aceptas ser mi padrino? No. Digo, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no me esperaba esta sorpresa. Pues felicítame. Digo, está bien que la noticia te sorprenda, pero no es para paralizar a nadie. Bueno, sí, a la tía de Paloma. Muchas felicidades, Iñaki. Me da mucho gusto por los dos. Paloma no me ha dado el sí definitivo, pero estoy seguro que lo va a hacer. A ella también le sorprendí. ¿Estás completamente seguro de que te quieres casar? Sí, no tengo dudas. Sé que todo esto es muy precipitado y me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Pero las circunstancias de Paloma y las mías no nos dan ninguna otra alternativa. Bueno, si así lo decidieron, felicidades, que todo sea para bien. Nunca me había sentido tan feliz, tan contento, tan convencido, tan completo. No hay nada mejor que estar enamorado. Y más si se es correspondido. Sí, sí que lo es. Bueno, me voy solo para darte la noticia. Todavía tengo muchos pendientes. Encontrar hospedaje y trabajo. Hasta luego y mucho gusto. Mucho gusto y mucha suerte. Gracias. Nos hablamos, Emiliano. Sí, claro. Adiós. ¿Qué te pasa? No sé. Tengo la impresión que la noticia de la boda de tu amigo te afectó más de lo que debería. ¿O me equivoco? Iñaki y Paloma merecen ser felices. ¿Y crees que es una buena idea lo de la boda? ¿Tú crees que estén tomando una buena decisión? Pues no sé. Digo, Paloma... Paloma es una chava maravillosa. Una niña tierna. Sensible. Preciosa. Entiendo que Iñaki esté loco por ella, pero... Pero está muy joven para casarse. Puede estar confundida. En realidad, ella lo que quiere es salirse de su casa. Me dolería mucho. Muchísimo que ella se fuera... Se fuera de su casa y tomara una mala decisión. Una decisión que le hiciera sufrir. ¿Por qué me miras así? Emiliano, perdóname que te lo diga, pero... Yo tengo la sensación que el problema de tu noviazgo no es Romina. Sino Paloma. ¿Paloma? ¿Qué tiene que ver Paloma con mi relación con Romina? ¿De verdad no lo sabes? ¿Lo lo has hecho consciente? Oye, ¿te has cuestionado tus sentimientos por Paloma? ¿Sabes lo que ella realmente significa para ti? No te entiendo, Orlando. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es muy fuerte aceptarlo y reconocerlo. Por un lado se trata de tu amigo y por el otro... de la amiga de tu novia. ¿Estás insinuando que es? Sí. Yo creo que sin proponértelo y sin buscarlo... te has enamorado de Paloma. Gracias, Emiliano. Paloma. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Gracias por ver el video.